Esto no lo he probado yo, tío. Chocobá. El ole ole. Está muy bueno, ¿eh? Chicharrón. Aquí pone picante. Parece comida para periquitos. Huele a ave, a medicina. Huele a piretán. Las papitas de pollo a la brasa. ¡Uf! Tiene mucho sabor. Huele a pardo. Choconieve. Es como un Doña Pepa. ¡Ah! Tenemos bastantes sabores. Qué raro que nos dementa. Mira qué raro. Esto no lo he visto yo nunca. Lo compro de los niños. Sabor lúcuma. Está muy bueno. La ibérica me suena como a jamón ibérico. Es caro, ¿eh? Mira, con la bandera de Perú. ¡Uf! ¡Pero que van, prueba esto! Kevin sí que sabe. ¡Qué mentira esto, ¿eh? ¿Sapito? Oye, ¿eso es típico de Perú? ¿En serio? Esto está buenísimo. ¡Muy buenas, mamá! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. A su madre. Hoy venimos con el video más loco que vas a ver ahora en YouTube. Como estás viendo en el título, hoy vamos a probar el pollo a la brasa. Sí, hombre. Para otro video. Hoy, amigos, tenemos aquí todos los dulces peruanos. Y cuando digo todos es porque mi hermanita me dijo, Kevin, quiero probar todos los dulces peruanos. Pero no me imaginaba que iba a ser tanto. Y cuando digo todos es todos porque hemos estado recorriendo el Plaza B, el Totus, el Metro, el Vivanda, el Wong, las carretillas, las bodeguitas. Vale, ¿cuánto te ha costado todo esto? No lo quieres saber. ¡Me parece que somos ricos! Bueno, amigos, vamos a empezar ya con este pedazo de video porque aquí tenemos full chamba. No os olvidéis de dejar una manita arriba. Y Kevin, a ver si se suscriben ya y llegas al millón. ¡Eh, a ver! ¡Suscribíos! Ahora sí, ¡comenzamos! ¿Por qué empezamos? ¿Puedo escoger? Yo creo que yo pongo por lo salado, ¿no? Yo saladito, tenemos aquí bebidas, tenemos aquí esto, ¿qué es? Ah, estos son cuates. Yo creo que también la gente tiene que de forma humanitaria por toda la organización. Yo creo que vamos a estar más tiempo preparando esto que lo que vamos a grabar aquí. Vale, entonces cogemos una cada vez. Los cuates no son mexicanos porque mira, te viene aquí con el sombrerito de mexicano, ¿vale? ¿Verdad? Algo a destacar en todos los dulces, no sé si os fijáis. Sí, mira. Que pone alto en grasas saturadas y alto en sodio. Te avisan de que te vas a pagar tu muerte. Tengo que comer cocina. Esto huele súper bien. Tiene un sabor muy neutro. Espérate, no, a fritos, de España. Uy, mira esto. Esto está muy bueno. Vale. Tiene sabor a como el de España, ¿eh? Esto es un poco más neutro, no sé, cuates tradicional, es como una papa normal y corriente, ¿no? Estos de acá, amigos, son los cuates twist. No, 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 no. Esto no lo he probado yo, tío. No, está muy bueno, ¿eh? Miren esto, amigos, ¿vale? Vamos a probar ahora. Se ahorra barrio y cebolla. Estas son como originales. Inca chips, o sea, sí. Estas de Perú. Estas de Perú. Bueno, yo creo que todo es de Perú. Deja de comer, deja de comer. Esto está bueno, ¿eh, mamá? Mira, ¿eh, está bueno? Yo soy muy fan de estas. Algo también a destacar de esta marca, Inca chips. No sé si será una marca así típica, 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 típica del Perú. Yo creo que la conoce todo el mundo. El embalaje es como unas papas clásicas, unas papas de clase, ¿no? Sí, no. Son como más caras. Tan ricas, pero es una papa muy parecida a lo que tenemos allá en España, ¿verdad? Los raditas, ¿no? Saladitas, ¿no? Sí. Están buenas. Yo lo tomaría con una chelita. Esto va a ser una auténtica locura. Y la otra marca, Inca chips, pero esta es sabor queso parmesano maduro y cebolla dulce, chavala. Chicharrón. ¿Qué? Esto está buena. ¿Parecen, cómo se llama? Los morros, ¿no? Cortezas, cortezas. Es rico, pero esto tiene que engordar, ¿no? No, lo demás no. Prueba esto, me parece como un ravioli. ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como un ravioli, ¿verdad? No huele a nada, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Y ahora qué he hecho? Es como el tomate. No me gusta mucho. Yo le pondría queso dentro. Un ravioli. Papirricas, ¿vale? Tengo que decir que no es picante. Y para que a mí no me pique... Ahí ya le pica hasta el agua. Mmm. Estas son buenas. Estas son como las... Ah, no, estas son picantes. Toma. Escúchame, que ponga picante y no piques un poco... Pone picante, pero a lo mejor picante en la marca, ¿no? Pone picante, pero no pica nada. A ver, aquí pone picante. A ver si te pica, ¿vale? Estas son las que le das al Dilan. Con sabor a queso. Bueno, esto es como... Aquí lo guardamos para los niños. Lo que llamamos nosotros ganchitos. Es como de bebé. Estas son picantes. Estas son, ¿cuates picantes? Tampoco pica mucho, ¿eh? No pica mucho. Comentaros que tenemos otra bolsa llena de dulces. Cuando terminemos esto, tenemos que ir a por la otra. Una locura. Yo creo que la gente que tiene aquí tiene que me dejar la manita arriba. Por lo menos. Poco. Pues empezamos con las bebidas. Agua de sabor limón. Agua, sabor piña y kion. ¿Qué? ¿Eh? Que botella más floja, mira. Botella hecha 100% reciclada. O sea, con botella reciclada. Se cuida el planeta. Esto es chicha morada, es gloria. Gloria tiene de todo. Esto es como una naranja, ¿no? Ahora tiene mucho azúcar, ¿eh? Solcillo. ¡Uh, qué bueno está esta! Quien no ha probado agua con limón. Este está rico también, ¿eh? Chicha morada, sí. Lo cual es que nada que ver con una casera, ¿no? Este de aquí es de sabor piña y kion. Está muy bueno. ¡Mmm! ¡Uh, qué rico! Esto tiene pinta también de ser algo de chicha morada. ¡Ah, mira! El sabor uva. Yo esta marca no la he visto nunca. No, yo tampoco. ¿Esto es el tipo de acá de Perú? Tienes tan tapón verde igual que la chicha. La chicha morada no tiene gas, ¿no? ¿Qué está mal? Que le das me sobra, sí. No. ¿Sabe como chupas chus? El olor sí que es artificial. La chicha morada a mí sí que me ha gustado. ¿No te gusta? No. Un poco medicina. Mientras estamos con las bebidas, yo creo que ya va siendo hora de seguir comiendo, pues, probando esto. ¿Esto qué es, tío? ¿Qué? Pájaro, 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 ¿qué te voy a decir? ¿Esto qué es, amigos? ¿Sabes a qué me recuerda esto? ¿A qué? Algún embalaje así como de la época de los 80 o 90. Ah, eso sí. En España no. Parece comida para periquitos. Yo creo que es como una especie de cereal. Arroz inflado, yo creo que es esto, ¿eh? También me gusta. Pensaba que sería profiente. ¿Esto no? No me gusta en el sabor tampoco. Es arroz inflado. Los que no sabéis. Pero no. Bueno, no. No. Esto para los niños. Mira, 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 nos hemos dejado estas papitas, ¿eh? Mira, qué más. O sea, hay bastante. O sea, también tenemos, mira, por ejemplo, tenemos Phil, tenemos de la marca Costa, sublime, tenemos triángulo. Tenemos las tabarritas energéticas. Estas son naditas, ¿eh? Tiene que estar rico, ¿eh? Y aquí tenemos camote. El picillo ya lo hemos probado. Están buenísimos. Mira qué bien hecha está, ¿eh? Esto sí que está rico, chaval. Mmm. Esto podríamos decir que es la papa más healthy, ¿no? Que hemos comido. Hoy sobredosis de azúcar. No hagan esto en casa. Esto me ha encantado. Yo soy muy fan de camote. Esto me lo guardo para vos. Esto es que ya hemos probado esto. Mmm, las habas me gustan. Yo es que no soy muy fan de las habas. Oye, pero... Ah, sí, eso está bueno. No está malo, ¿eh? Hay marcas diferentes. Están los cuates, están los tortis. Pero me pregunto, ¿cuál es la marca más vendida? Lo que quería comentar es que esto lo ponen cuando te vas a tomar agua a un bar en España. Te ponen esto con unos kikos y las nueces y no sé qué, ¿verdad? Te ponen esto, es lo mismo. Yo creo que estas cosas son para acompañar con una cerita, ¿no? Sí, sí. Claro. La siguiente. Sabor queso y cebolla. No habíamos probado ya una... Una de parmesano. Ah, la de parmesano. O sea, son diferentes. Digamos que la empresa de esta Inka Chip hace mucha variedad de papas. A ver. Mmm, esto es una mejor. Para mi chifre. ¿Sí? ¿Tu favoritas? Tiene mucho más sabor. ¿Están? ¿Sí? ¿La que sí? Estas, estas. Tiene más sabor. A ver a que eso. Claro. Esto sí, ¿eh? Tenemos ahí chifles. Algo más adito. Ah, mira, tenemos aquí. Oh, maní clásico. Un sol 20. Ahí te pones y luego te cobran a ti tres. ¿Entiendes, verdad? Seafruit. ¿Parece Fanta? Seafruit. Proba esto. A ver, a ver, a probar esto. Es como el San Iris que tenemos en España. Ah, estos son chifles. Chifles calentos. Esta Iris, que sepas que esta es la marca más famosa. Está buenísima eso. De chifles. Oh, esto, esto es mío. No tiene gas. ¿Te ha gustado? ¿Sabes lo que me gusta mucho? Esto de acá. La concordia de piña. Esto tiene gas, pero esto también es una delicia. Además, está fresquita porque las hemos puesto en la refri. Oye, dejármelo a mí, ¿vale? Concordia de piña. A mí me encanta, me encanta. Como si me estuviese tomando una piña. Este también es de... No me esperaba gas. Está buenazo, ¿verdad? Sí, la piña, maracuilla. Ah, pues esto es como este. ¡Qué bueno! Esto es lo que yo me tomaría. La de piña, un 10. Siguiente. ¿Puedo abrir esto? Es que me parece súper curioso que sean así como bolas de pájaro. Esto es popcorn, ¿no? Sí, es cancha, cancha, maíz, maíz. Este de piña a mí no me ha gustado tanto. Voy a probar las bolas de pájaro, ¿vale? Uf, no. Es que este no es de piña, ¿sabes de qué es? Este es de fruto. Es como frutas sexóticas. Ah, como tropical. Oh, esto sí me gusta a mí. Esto es como ajonjolí, ¿no? Esta buena, pero a mi gusto le falta un poquito de sal. Un poquito de más sabor, sí. Es como un de real. Está bueno. O sea, no me gusta nada. ¿No te gusta la bola? Ahora sí, vamos con esto. Las papitas de pollo a la brasa. Sí, yo voy a hacer los honores, gracias. A ver, a ver. Estas son a mí. Me ha venido el olor a mí ya. ¿Y tú todavía no has probado el pollo a la brasa? Está buenísima, ¿eh? Te lo juro. Tiene mucho sabor. Es que me está viniendo el olorcito. Huele a pollo a la brasa. Huele a pardos. ¿Qué? Sabor dontito. Me encanta esta, ¿eh? Cheese treats. De queso. No, treats no, treats. ¿Por qué? Con muchos palitos. Hola. Ay, como voy a hacer finito. Buah. Es mi favorita. Esto de acá es carinto, maní clásico. Está muy bueno. Eso es muy bueno también. Me esperaba más sal. Maní clásico, carinto. Yo creo que aquí le ponen poca sal. ¡Wua, chaval! Esto sí que sí que sí. Esto es maní dulce. En España le hemos cargando. ¡Wua! Está rico, ¿eh? Está muy bueno. Buenazo, ¿verdad? Y hasta que no me termino la bolsa no puedo parar. No, pues para un poquito. Voy a poner por aquí. Pucha p***. Me encanta esto. Está buena eso, ¿verdad? La Inca-Cola, ¿vale? Con una marca oro. Esta es como la marca Bamba de la Inca-Cola. Muy Bamba. No tiene sabor. ¿Sabes qué pasa? Que está más dulce la Inca-Cola, ¿verdad? Trae el oro. El oro, bueno. A ver, a ver esto. Bueno, no está mal. Y tiene mucho más gas la Inca-Cola. Sin duda, tiene Inca-Cola. ¡Yee! ¡Atenuamos! Vale, tenemos aquí también bebidas cool con jugo de naranja. Tenemos aquí guarana. Guarana, buenazo. ¿Esto tienes que ver tú? Sí, buenazo. Y esta de aquí es cool, que es con jugo de naranja, ¿vale? Este es un poquito artificial. Creo que es como un poco un Aquarius, ¿no? Un Powerade. Esto es como un Powerade. Sí, está buenazo. Y jugos de braille fresh. ¿Y este? No me gusta. ¿No? Vale. Triple cola. Este también es triple cola. Este es como la Inca-Cola también. ¿Ah? Sí, bueno, tiene el color de la Inca-Cola. Este sabor no me gusta mucho. No, yo tampoco. Mira, este. Este te va a gustar. ¿Este de guarana? Este no. Yo quiero probar este. A mí el de guarana me encanta. No, no, no. Este no. Este no. Este sí, ¿ves? Me gusta el de guarana. El de piña y demás. El de piña está rico. El de guarana para mí. No, ¿verdad? Sí, ¿te gusta? A mí me encanta. Tiene un punto como ácido o amargo. Me encanta, de guarana me encanta. A mí va los KRs. Más aquí. Ah, tenemos bastantes sabores. Como si fuera Fanta de diferentes sabores. Yo en la vida he probado Fanta roja. Esto se nota que tiene azúcar. Se nota como si estuvieras masticando azúcar. No, ¿sabes a qué? Sabe a jarabe. Sí, sí. Sabe a jarabe. Huele. Huele a jarabe, a medicina. A ver. Huele a piretal. 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 No puedo. Y aquí tenemos la triple cola. Me gusta más que el oro a mí. Me están dando tachicardia. Sí, porque tiene más gas. Se parece más a la hincacola. Vamos a empezar por ahora dulce, ¿no? Ya. A su madre. Tenemos aquí rellenitas, marquesitas sabor coco. Es de chocolate, tipo como para mojar. Ay, ay, ay. Esto no lo he probado yo. Esto es como una especie de nocilla, ¿no? Sí. ¿Sabes los palitos que tenían con nocilla? Sí, pero esto me lo meto yo en un diente. ¿Sabes para qué creo que es esto? Para untar en algún lado. Yo creo que no. Con pan. Yo creo que esta es cucharita para los niños, para cuando salen de colegio, que se lo des. Qué locura, te comienzas de chocolate así, sin pan. Sí, yo creo que sí, escríbalo aquí en los comentarios. Es una cosa que me recuerda como a dulces de provincia, ¿verdad? Yo creo que es como es. O sea, como a la Sierra, a los Andes. Para los niños, ¿no? Para salir de... No sé, pero no sé. Esto es como la bolsa antes rosa que hemos probado todos, pero de otro sabor. Creo que esto estará más bueno, ¿eh? Hay cosas que en el video anterior que yo grabé probando todos los dulces peruanos, no eran todos los dulces peruanos. Aquí los tenemos todos. Mira, tres pícaras. Yo le toco a lo que sabe esto, a los cereales de miel de España. Ah, ya. Y le he dicho que estaría más bueno. Y crujiente. Porque sí, claro, este es crujiente, este sí. Pero bueno, esto es... Esto con leche, con leche, con leche. Tenemos animalitos, que esto yo ya lo he probado, que es una galleta normal y corriente, no se vale la pena que la pruebe. Y fruta mixta. ¿Fruta mixta? ¿Es una galleta? Es una galleta. Pero igual tiene un sabor a fruta, ¿no? Galleta con pasas y fruta con fritada. ¡Oh, qué rico con pasas! Bueno, las pasas fríen por dos, ¿eh? Da igual, que está buena. A mí me gusta, con leche, con leche, pero muy dulce. Galleta Club Social, no sé qué es, sabor vainilla, las marquesitas, el vizio, el vizio que te va a encantar. Te voy a comer una cabrita. Y una pícara. Esto me gusta mucho a mí para ir picando. Yo creo que esto es más para los niños, ¿no? Porque bueno, yo quiero comer. Vale, ¿abrimos marquesitas? Bárbara abierto estas de acá, las pícaras con sabor a chocolate. A ver. Te probaré y sabéis que te va a gustar. Mmm, pero ¿por qué esas que son con leche y estas negras? La clásica, porque la clásica es esta. Las otras son como de pepita. Claro, tienen pepitas por arriba. A ver, yo como la de la caja esa de metal. Es una muy buena. Está bien, ¿eh? Que le doy una probada. Mira estas, las pícaras más extrañas que he visto en mi vida, chaval. Es la galleta también negra. La pícara que acabas de dar me salía diferente. Es un poco diferente, sí. Esta me gusta. Esta a lo mejor. La Ritz es una marca típica de acá. ¿Qué cosas que no he probado en mi vida? A ver, la Ritz. Chocodonuts, mira. La Ritz tengo que decir que también la hay en Inglaterra, ¿eh? ¡Granche! ¡Oh, donut! ¡Oh, donut! ¡Oh, guau! Es como un Doña Peppa, ¿verdad? Mira. A ver, mira. Está muy buena. Es como un Doña Peppa, pero diferente, porque es de la marca Costa. Creo que es Doña Peppa. Yo ya me he perdido, no sé cuál me gusta más. Doña Peppa es de la marca Phil. Vamos a probar ya que estamos con la Doña Peppa, ¿no? Yo tengo curiosidad para saber qué es esto. Son como los dos pequeñitos. Eso me encanta. Yo soy muy fan de esto. Muy fan. ¿Pingüino? Sí, se llama pingüino. Claro, es muy buenísimo. Doña Peppa es el único. Es el único. Pero que vienen así. Un chiquitito así. Doña Peppa me ha gustado más que el grande. Que el grande, ¿verdad? Que el grande, ¿verdad? Sí. Porque es como las galletas más gordas, ¿verdad? Estos también son dulces que encontramos en el tambo, ¿eh? ¡Oh, guau! ¡Qué guau, 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 guau! Esto me lo meto entero. Mmm, son súper bonitas. A ver. ¡Este sí! Acabo de encontrar un tope acá del Perú, ¿eh? Estas galletas son... Bueno, venga, vamos a abrir estas marquesitas de coco, ¿vale? Tenemos aquí también Phil. ¡Ay, las glasitas también! Estas están un poco destrozadas. ¿Qué es esto? Marquesillas. No, 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 no. Sí, claro. Están buenas, ¿eh? Son galletas de coco. ¿A qué me gusta la acecha? A ver, ¿es de Montorio? Me gustan mucho. Toda esta zona, para ti vienes con leche. Y estas aquí, tienes que probar estas, las glasitas. Mira, más glasitas. Esta es de sabor chocolate. Esta es de sabor choconieve. ¡Sabor Tofi! Es muy bonita, ¿eh? ¡Muy galleta más rara! Estas son las de chocolate, ¿no? Las de la leche me gustan. Yo creo que mis favoritas son estas. ¿A mí esta? ¿La verdad es de Tofi? Es bonita la menta Los Toffee tambien son buenas Pero Toffee no me pega en galletas Me esta dando calorcito Mira esta de sabor menta No me gusta la menta pero vamos a probarla Aquí tengo cosas que no he probado ni yo Mira las picaras Mira que color de galleta Es de fresa por dentro Es para lavarte los dientes ¿Sabes que a mucha gente le gusta el chocolate con la menta? A mi no me gusta nada No me disgusta Me estoy lavando los dientes No me disgusta pero yo no me lo compraría Tenemos aqui tambien ole ole El bicho tambien Tenemos la morocha tambien por aqui Soda bañada en chocolate Aquí tenemos galletas tambien que es como similar Yo creo que esto sera la marca bamba a morocha Puede ser ah Chaval Esta buenisima Me gusta mucho el gluten La morocha es una de las galletas que mas me gusta Porque es como una principe pero muy finita Entonces es la capa de chocolate Son muy parecidas ah Digamos que la carita es como la misma especie de galleta que la morocha Acabo de probar la carita de la morocha Y me quedo cien mil veces mas con la morocha No tiene mucho de los chocolate no No tiene sabor de fecha la galleta Club social sabores artificial a mantequilla Tenemos aqui las fill que son como las oreo Las rellenitas Yo estoy sudando en mi estomago tambien Mira estas si que son asi Estas son bonitas ah Es con sabor a mantequilla Algo sabes encima Aquí tenemos la rellenita con sabor coco Esto es como una especie de oreo Pero de la marca fill Vainilla Vainilla pero sabe mucho a vainilla Esta es la frac sabor vainilla Que es como la oreo pero es alargada Que raro tio Pues lo mismo de la oreo Oye eso es típico de Perú en serio? Lo que si que veo yo mucho en Perú es que pone sabor vainilla Muchas cosas pone sabor vainilla Yogurt, te gusta mucho la vainilla A mi me gusta mucho la vainilla Es como una oreo normal Los picolinos los dejamos por aqui Tenemos aqui tambien magdalenas, carito mani Mani picante Mira mas rellenitas pero estas rellenitas sabor chocolate Blackout Esta se llama margarita que es la galleta típica de aca Yo la he probado esta ¿Así la probado? Genial, pues siguete Este sabor miel, sabor quinoa Y sabor salvado de trigo Todo esto es lo que come bárbara Y son de las calorias Poqueque que es como una especie de doña pepa Uuuu Mira que locaso es como un bizcochito de doña pepa Buah Es como un fosquito pero por dentro no es el mismo sabor que el fosquito Este no es mi favorito eh Siguiendo el tema ese que parece al fosquito Esto tambien parece que se parece al fosquito Esto tambien parece que se parezca al fosquito Esto le gustara a mi hermano Muchisimo Y luego este Estas muy buenos Que loco Este es mi favorito, el pingüino Lleva nada hasta adentro Me gusta mas el anterior a mi Esto es muchisimo mas de lo tomo de mas Hemos comprado hasta un yogur típico Platymix de Gloria, vale De la marca esta tan famosa tan conocida de la cara del Perú Mas glasitas sabor fresa Esto es otro bizcocho eh, el chocman El chocman, y miren amigos tenemos aqui el cañonazo Mira, 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 mira Madre mia Tiene algo por dentro Esta muy bueno Esta rico pero mi favorito sigue siendo el de antes Esto esta muy bien Pero ademas es un chocolate que sabe diferente verdad Pero esta muy rico Siguiente Voy a probar las glasitas estas de fresa Que son como las otras que hemos probado Es que no me gusta la fresa en las galletas Este me gusta los colores Y mas de las galletas que tienen todos los colores Esto esta muy bueno Esto yo le doy un 10 A mi no me gusta la fresa pero este si me gusta Chocoban Aquí el ole ole Estos son como las galletas maria pañadas en chocolate Yo no soy muy fan de eso Chocoban Esto es una nube pañada de chocolate El ole ole Es que en España también la hay este tipo de ¿A probar esta mamá? Esta de España eh Hay cositas parecidas no? Una cantidad de chocolate al mismo en mi cuerpo Me entra calor Yo creo que con todo lo que estamos comiendo Esta gente que esta detrás de la pantalla Merece dejar una manita arriba y una suscripción Y despues de que te hayas suscrito Llama a la ambulancia Porque lo vamos a necesitar Chocodonut Sesión mira esto es un barquillo Obsesión Siguio para de eh... Golden cereal Arándanos Manzana mas canela Chocodonut Yo me voy a comer esto que son chocodonuts Como filipinos Eso le gusta a Kevin Eso le gusta a Kevin Marquillos Estos son de mejoras A las nublas de navidad de España Bueno esto es una artística barita de cereales Para esto sabe a miel Yo me lleve de estas al listing Hay diferentes no? La clasica Yo creo que esto tampoco es tanto típico típico del Perú No Lo único que esto es de la marca Costa La marca es peruana Costa será de Perú Galletas dulces sin relleno Esta de acá es Chaplin Esta creo que es una galleta bastante antigua Tiene pinta Es como una galleta muy artesanal verdad? Esta muy roma Llamamos a la televisión No me... Esta es una galleta para comértela y luego ir al dentista no? Social Club Son como las que hemos probado antes de mantequilla Continuamos con los chocolates vale? Olé olé Ya hemos probado el olé olé Lo que verá que este es tan redondo Pizzi es mi favorito Madre mía Madre mía Espaka es mi favorito Un relleno dentro Claro Vamos a probar este de aquí Que son las bolitas vale? De vizio Esto esta pero tremendo Esta de vizio Llamiento adentro no? Puta que rico ah? Esta muy bueno Pues este de aquí el chocolate Buah pero esta dulce eh? Mucho chocolate Que tiene que estar bueno Mirale que bonito Miralo Ah pensaba que estaba derretido joder No tiene nada que ver El embalaje vale? La foto ahí con salido todo el majar blanco A esto No sale nada Ya entiendo porque hay peruanas que dicen que prefieren galletas que chocolate Pero claro es que yo no había probado Según que galletas No verdad? No me ha gustado mucho Demasiado para el gusto Mira tenemos frac sabor chocolate El mas Bueno lo tenemos aquí también de costa Casi lo vamos a dejar aquí ahora para el final Mira mira todo que tenemos Mira todo que tenemos Todavia Creo que tenemos que hacer otro video eh? Vale tenemos el fochis que son pasas con chocolate como lo de antes que eran eh almendras no? Y a mi me encanta la pasas con chocolate Y esto pues es como una especie de barquillo Pasas de chocolate esto tiene que estar bueno No pasas buenas de antes No lo probaba pero no me gusta la pasas Me esperaba mermelada adentro Esto pero parece como salado no? Parece que de queso Está bien Me sabe Me sabe la limon Me sabe la limon Pues no esto es naranja hija En España son los huesitos Ay mira lo que vamos a probar Que tenemos aquí también la bitcola Es como coca cola Es como si fuera la coca cola es una marca que ha hecho bastante la competencia del grupo AGE Bastante la competencia coca cola Esto es una empresa peruana A ver que te parece Un chupachos de cola sabes? Esta como muy saborizado Muy artificial sabes? A mi me gusta mas la coca cola que la de cola Me gusta mas la inca cola No pero claro Artificial total Knock out Yo voy a probar esto porque para que esta mas derretido Uuuu que parece bollicado Esta bueno pero Nito se llama pero es de la marca marinela Tiene pinta de ser asi como antiguo no? Con esa dibuja Si Un bollito con chocolate por fuera Que mentira esto eh? Que mentira mira Mira eh? No pero esta la buena A lo mejor es barato Me sobra el chocolate aqui porque el bollito esta bueno Esto esta bueno eh? Esta bueno pero Es una mentira Sabe mucho a manis Me gusta pero no es crujiente Es como Esto es sabor a chocolate y ya hemos probado de todos los sabores posibles Estos son manis carinto picante Ya hemos comido salado Pero bueno esto es como lo que hemos probado Pero con sabor picante A la gente que le guste picante esto le gusta Ya terminamos casi eh? Ah no Vamos a hacer una bolsa Tardas Tupetines Tenemos aqui de todo Que hacemos? Podemos o no podemos? Podemos Fíjate Esto es chin chin Ok? Esto tiene un olor muy peculiar eh? Es porque estaba cerrado y a la vez no Es como artificial Bueno Es que esto tiene finta No es un postre casero Es bollenita Como de la caretillita de la calle Claro Con leche Y lo que ha dicho Barbarán antes sabor vainilla Mira te viene con una cucharita Kevin si que sabe Esto se come asi Ah pero esta duro Mejor Ala me esperaba mas deshecho eso Esto no me gusto mucho Bueno chicos esto es chocolate Sapito Sapito Vamos a ver que tal Yo he oido hablar del sapito pero nunca lo he visto Si? No seas tan sapo Uy Mira Es que parece un sapo Es arroz y plato No Porque ese es diferente Este ponia sabor a manjar en que os acabais de comer Bueno No Sapito? No Vamos a ver que es lo que tenemos por aca Frugos del valle de Durazno Tenemos Jomos de fresa Y este de aqui tambien es de Durazno Ah esto es un cazaolato Durazno es melocotón acá en el Perú Pues sabes que en Inglaterra no encuentro ni un puñetero zumo de melocotón Pues quedate aqui Como el cacaola No se que te gusta Kevin Que rico Chocolate El zumo de melocotón me encanta Si a mi tambien Y no lo encuentro eh Esta bueno eh esta bueno Pues estoy llenando mucho eh Si Es que lo que tenemos que hacer es comer poquito poquito Esto en vez de probar dulces peruanas se tendria que llamar reto de Sobreviviendo al azucar Sublime leche chocolate bitter con maní Sublime Prueba esto Es como leche con fresa Esta muy bueno Sin perseverantes Habia entendido Persebativos Si pero otro en azucar Ah Vamos a hablar con la seccion de los chocolates no Oh Esperate no esta malo No esto es asi Seguro no Es asi pero esta deshecho porque esta deshecho del calor Yo me pensaba que era todo blanco Esta muy bueno este Esto esta buenisimo El princesa de menta Princesa de fresa Y el princesa normal Chocolate relleno con crema de maní Este es el mas clasico supongo Tengo que del gusto ya la fresa eh Mmmmm El de maní De los tres el de maní es el mas rico Me gusta mas venta que el de menta El de maní es el mejor Muy bien aprobado Y el triangulador Princesa esta rico Vamos ahora con la variedad que tiene de sublime Vale tenemos por aqui sublime carnaval Osea este es especial carnaval Creo que este y este es el mismo eh Mira este mira este Kevin Oh Ese es duro No lo habia visto nunca Chocolate con maní y chocolate blanco con maní Guacha Dame eso Dame eso Que loco Lo que pasa es que medio trucha ya se ha roto Sublime nunca falla Aprobado Y este que es con leche y grasas de pasta sabor chocolate Ese esta un poco blanco eh Esto es amigo lo que tiene un sublime de carretilla Y de carnaval Oh que mono Es diferente porque tiene grajillas dentro Kevin esta caducado Si? No es broma Que gracioso Para bajar un poquito tenemos aqui estas dos bebidas energeticas Malting Power que no se si es de Perú Y Tampico Crunch como una ceja de Sani Uff esto que huele Esto esta muy bueno Uff Pero sabes lo que le pasa a esto Lo que le falta a esto es mucha nevera ¿Sabes que pasa? Que llevamos ya una hora de vivir No se detectar a que me sabe Yo creo que esto esta demasiado poco dulce Porque hemos comido mucho chocolate Que peste Que peste Esto creo que es como una especie de repulgo Ojo que no duermo Tiene un sabor No me ha gustado nada No 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 ¿Verdad? No Esto es lo que menos Esto tambien es como un dulce tipico de acá del Perú De blanco Me he dado cuenta de que aqui en Perú hay como muchísimos dulces que tienen fresa Menta Manjar blanco En de naranjo Antes de irte a trabajar Que te comes de naranjo Mira a la bandera de Perú Huele calimenta Parece un alfajor como relleno verdad Es un bombon Y ademas se llama bombon Me ha quedado toda la pasta en el diente Todo el chocolate no? Esta bueno eh Pero esta bueno eh Me ha encantado Muy bueno Este de aqui es de manjar blanco Buah chaval este te viene relleno Barato barato creo que no es Tiene que ser a lo mejor una marca cara no? Bombon Ya listo Oh Me he comido el peruano Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Son muy parecidos Como raro porque es chocolate Una pizza de galleta y una pasta blanda No es bombon No es bombon bombon de España Buenaso Oye yo de los chocolates que he probado que mas me gusta creo que es el de la iberica Es típico de allá de Arequipa Es un chocolate muy parecido al de suiza Yo lo he probado De iberica yo lo he probado Este vale como 4 soles en Arequipa Es caro eh La iberica me suena como jamon iberico sabes 52% de cacao, 40% de cacao Este es mas Mucho chocolate Osea sabe como mucho chocolate sabe Potenciado mucho el sabor verdad Si Es que sabe mas que Para mi es uno de los mejores chocolates que tiene Perú Si no? Todas que son como las caracas tambien las hemos probado Tentacion Vale osea el que no habiamos probado era el de naranja que ya lo hemos probado Y tenemos este de aqui que es el de vaini y el de chocolate Que estos los probamos la otra vez ahi en España Cantrico si Buenas son Sublime con mas cacao ya lo hemos probado Y este de aqui es el mismo con almendras Esto se lo he probado Este que de los sublime esta bueno entonces esta bueno con cualquier cosa Casinos Tenemos aqui Casinos sabor lúcuma A mi me gusta mas el casino que esto de acá Es muy raro eh esto con la menta por dentro Yo no he probado esto en mi vida Esto es lúcuma Me encantan los de lúcuma El casino es buenisimo Esta muy bueno Es un lúcuma es una fruta tipica de aqui Yo creo que no la he probado eh nunca La lúcuma esta Esta muy buena La lúcuma tiene un olor muy peculiar El de menta yo te lo he probado Y la de lúcuma Un 10 Arriba es el costa nicho Ay esto si ah Esto si eh Esta bueno esto eh Sabe al lado totalmente Sabe al lado Sabe al lado Al lado de fresa Hacemos una pausa comercial Deja una manita arriba Suscríbete Y en lo que tardas Vamos a poner todos los dulces en la mesa Y a limpiarla Ahora si gracias por suscribirte Comentarte una cosita Nos hemos estado fijando Que por ejemplo Esto de acá que son amplua Ya cabronable bien Ambrosoli Vale Frescura natural Sabor cherry Hay de diferentes sabores Vamos a hacer el esfuerzo De probar todo esto que tenemos acá Y hemos dejado a nosotros Para dejarlos ya para estos días Para disfrutarlos Sabor cereza Sabor mandarina De mandarina Nunca he probado un dulce sabor mandarina Vamos a seguir Esto si Yo le llamo nubes Un gran vino ¡Más melos! ¡Más melos! ¡Más melos! ¿Pero es lo típico de Meru? ¿Sabes esto como esta súper bueno? Con galleta arriba Galleta abajo Lo pones en el horno Y se infla ese riello Pero mira que pone ¡Más melos! Esto está rico Está como dorito Porque se deshace Si lo pones en el horno Esos son los más melos Los números es así ¡Cocina con tu nubes! Trululu Ah! Trululu es una marca Yo no sabía esto Bajo en sal Alto en azúcar Ahí va se lo pones como si fuera en el móvil y sabes que tu estos son como grajeas yo quiero el rojo completamente como la grajea pero con otra forma me encanta me encanta me encanta esto parece lo mismo verdad esto es un poco al gusto y esto a mi me encanta el azúcar roja esto esta tremendo sabias como le llaman aqui como gomitas que es esto lleva fruta dentro esto no lo he visto yo nunca lo compran los niños bueno cuando salen de colegio no se a ver vamos a verlo esto sera liquido o gelatina se va a manchar es gelatina no quiero probarlo gracias es muy natural es lo mas natural que he probado hoy mira que raro chaval que locaso verdad esta bueno iris no me gusta esta como caliente aqui tenemos como los ositos de toda la vida los aribos estas son como las sandias mogul acido dulce esto esta junto que golosina mas rara sabes que pasa es del calor el calor humano de las carretillas wow esto mi favorita asi sin probarla si? a ver esta para mi la mejor golosina si o que? para mi tambien de todos que hemos probado creo que es la mejor mogul extreme de arcor esta blandita esta muy bueno tenemos aqui gomitas calipto que supongo que sera de tipo menta no? para cuando te duela el cuello gomita de ibuprofeno claro por favor esto es un chicle Son como esas, como las bolas esas que tú sacabas lo que te apetecía, sabes, te lo ponías y luego te guardabas Como es un chicle lo dejamos para el final, ¿no? Sí Fruna Crunch La sé olido, mira, huele Yes, huele al calipto Me encanta Esto es cuando te enfermas, ¿no? A mí me gustan los caramelos de calipto, pero la gomita es rara Me encantan Buah, esto de que está rico, la fruna ¿Los mentos? ¿Los mentos? Sí, eso, los mentos Los mentos de sabores Mira, esto te viene con la brefa Caramelito de cereza Está rico, ¿eh? Y pone frescura natural Es cherry mentolado Sí Esto es chichiste Esto es súper gracioso, es un chicle que dentro te viene un chiste Malísimo, por cierto Pero lo comemos al capa final Vale, yo me quiero comer uno También comentaros que tenemos aquí Trident Que obviamente no lo vamos a abrir ahora Ya hemos probado Que americana En España le llamamos guau ¿Tú sabes qué Trident se llama aquí? ¿Sí? Nosotros somos malísimos Trident, de Wi-Fi tampoco en España Wi-Fi Es Wi-Fi Pues aquí dicen Wi-Fi Nosotros decimos Wi-Fi Trident Esta de sandía, de tropical mix Buena eso Es de hierbabuena Y este es de mora azul Oye, esto es petaceta Qué loco se llama Esto me encanta a mí Ah, qué poco petaceta, ¿no? ¿Te vienes? No, es un polvo pica-pica de eso Un polvo pica-pica, sí Pero es un pie, ¿no? Es petaceta ¡Sí! Esto a los niños le tienen que encantar, ¿no? A Chloe le encanta ¿Sí? A Chloe le gusta muchísimo A él le encanta esto Por ejemplo, en España lo ponen como con más petaceta, ¿sabes? Mira, vamos a ver este Que es LED Cereza con palito Glossy ¿Eso no es peligroso? No, porque no te vas a comer el palo Te lo vas a tragar No, ya, 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 ya Será el color Que simplemente... Que no, que no Porque venía en la oscuridad Y las petacetas ¡Ah, qué chulo! ¡Mira, está muy bonito! ¡Mira! Miren, amigos míos, ¿vale? Niños que están detrás de la pantalla Lleven mucho cuidado Mucho cuidado, sobre todo con esto, ¿eh? ¿Es de Cereza? ¿Pone Cereza aquí? ¿Esto qué es lo que es? Un palito, un palote Un trifruna ¡Oh! ¡Vete esa tía! Me dejó, ya se llama palote Se llama palote, está muy bueno el té Tenemos muchos que están repetidos Aquí tenemos bastantes, ¿vale? Que muchos de ellos están repetidos Esto es una marca, bombón, boom O sea, es la marca de bombón del chocolate No, creo que no, ¿eh? No, creo que no No, no, es diferente Yo lo que voy a poner ¿Qué pasa es esto? En la botiquita, en la cartilla Están todas las reyes ¡Ah, eso es que tú los pides Y te pones la cantidad que tú quieras! ¿Cuánta variedad de dulces tienen acá en Perú? Eso tiene que ser muy típico de Perú Mira, 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 mira Globo Pop Leche con chocolate Leche con chocolate ¡Maracuyá! ¡Ah, me encanta el maracuyá! ¡Maracuyá! ¿Qué tal eso? Está bueno, ¿eh? O sea, son marcas diferentes Eso yo lo he probado Yo de este también lo he probado Mira, mira, mira La maracuyá con sus semillitas de chico ¡Wow! ¡Este ya lo había probado! Está buenísimo Esto es súper original, ¿eh? Vamos al maracuyá Vale, vamos a probar este yogur, ¿no? ¿o qué? Dale, dale Esto es algo típico de acá también Mira, te viene con una cucharita y todo ¡Claro! O sea, bien preparado, ¿no? Un yogur para llevar Esto te viene como medio vacío Para que quepa el chocolate Eso te va a decir Esto te ha pasado por alguien, ¿ah? Yo un día me compré esto O sea, está por la mitad Llegué a casa y digo No, porque está hecho para que metas esto Ya, pero que da igual, o sea Esto te ocurre todo ¡Ah! Pero igual sí que es para meterlo aquí y todo junto No, 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 no Porque es yogur un poco como te bebes El azúcar te está sentando mal, Iris Tabor vainilla también ¡Qué raro que no es de menta! Es que mira que cuchara, tío Es así el santelito ¿Tú hueco que te ha alerto? Me encanta el yogur a ti Y es gloria, el yogur glorioso muerto Me falta un poco de azúcar Está bueno Pero esto se beberá No creo, porque está la cuchara, ¿no? Depende, como te apetezca Vamos a guardar todo esto para el siguiente vídeo Y vamos a terminar ya con el chichiste Que la otra vez, la verdad, el chiste Tenía la gracia en el culo Pruebalo, a ver qué te parece el chicle Está bueno Está rico Muy rico Está rico, ¿verdad? No está tan imparado ¿Usted me castigaría por algo que yo no hice? Claro que no Ah, pues qué bueno Porque yo no hice en mi tarea Es bueno Oye, que está bien, eh Madrísimo Define telepatía Aparato de televisión para la hermana de mi mamá Telepatía Más bueno el otro, eh Pero me parece más bueno este Esto le voy a tener que decir al editor que lo quite Para el día Oye, qué bien, ¿no? Que te vengan los chicles y con los chistes Pues sí, la verdad, me parece algo súper innovador, ¿verdad? Te alegro en el día Pues bueno, papá tal vez Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado muchísimo Sinceramente Hemos aprendido a apreciar la cantidad de dulces que tenéis Acá en el Perú Y por supuestísimo independientemente de la gastronomía de Costa Sierra Selva También hay muchísima variedad de dulces O sea De galletas, de papitas De todo Una locura Ahora nosotros nos vamos a ir a poner un poco de insulina Ahora sí, amigos Terminamos con el vídeo de hoy Si te ha gustado y te ha resultado entretenido Manita arriba Suscripción Con la campanita activada Para no perderte ningún vídeo de nuestro viaje Y ahora sí Seguimos con la familia porque somos lo que somos Esperamos que estéis perigual el Manuel Y esto es lo que nos vemos cuando En el próximo vídeo ¡Hasta el próximo vídeo! Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chupito, byeeeeeeeeeeeeee Chau.